Y sigue, la rica cumbia ¡Diamantes! Soy emigrante latino, que llora a la lejanía Ayer recuerdo querido, que le ilusa mi vida Tierra, pedacito de cielo que diste un día a mis ojos luz Sueño, volver a cantarte una serenata con tibia voz Busco, todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti Lloro, cuando el barco agita sus alas blancas para partir Y yo, y yo me tengo que quedar, con un abrazo sin calor Como la arena sin sumar, que soledad y angustia Adiós, adiós, pedazo de mi juventud Recuerdo de aquella niñez, quizás no vuelva más a ti Pero olvidarte nunca, soy emigrante latino Como lloro al recordar Esta noche callada de luna De mi tierra natal Mis abuelos, mis grandes amigos Mi novia, mi antiguo hogar Soy emigrante latino Como lloro al recordar ¡Diamantes! ¡Diamantes! Soy emigrante latino Que lloro a la lejanía A llorar al pueblo querido Quiero irnos a mi vida Tierra, pedacito de cielo que diste un día a mis ojos luz Sueño, volver a cantarte una serenata con tibia voz Busco, todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti Y lloro cuando el barco agita sus alas blancas para partir Y yo, y yo me tengo que quedar Con un abrazo sin calor Como la arena sin su mar Que soledad y angustia Adiós, adiós, pedazo de mi juventud Recuerdo de aquella niñez, quizás no vuelva más a ti Pero olvidarte nunca, soy emigrante latino Como lloro al recordar Esta noche callada de luna De mi tierra natal Mis abuelos, mis grandes amigos Mi novia, mi antigua hogar Soy emigrante latino Como lloro al recordar Y amante ¡Gracias!